Está con nosotros Rubén Márquez como cada semana y en este caso vamos a hablar de la renta. Gracias Rubén y bienvenido, que te echábamos ya de menos. Que hay, muy buenos días. Pues sí, la verdad es que yo también estaba echando de menos venir por acá, pero mira, hemos tenido la suerte de que ha salido un dato, que es el del desempleo de abril, que te lo voy a relacionar con otro tema que hemos hablado recientemente, que es la renta de la familia. Que es la renta. O sea que lo vamos a unir bien hoy. Yo voy a intentarlo, espero que sí. Comenzamos Rubén, si te parece, hablando precisamente de ese otro dato, del desempleo, el cual vamos a unir, como tú bien has dicho, con el tema de la renta. Nos centramos primero, si te parece, en la provincia. ¿Qué ha pasado con los datos del desempleo en la provincia de Córdoba? Pues mira, hay una noticia positiva que quiero destacar, que en el desempleo, cuando coge los datos de final de abril, ha bajado el desempleo en la provincia casi un 5%, si lo comparamos con abril de 2020. Si miramos el paro registrado que tenemos en la provincia de Córdoba, a 30 de abril del 2021, que tenemos 83.673 personas, pues resulta que tenemos solamente 408 empleos menos que antes del estallido de la pandemia. Es decir, que a nivel de provincia, Córdoba podemos decir que ha recuperado el nivel de empleo que tenía antes de estallar la crisis pandémica provocada por el COVID-19. Y si se sigue produciendo un comportamiento en el mercado de trabajo de Córdoba, de la provincia, pues que el 59% de las personas desempleadas son mujeres. Pero ahí hemos conseguido, ya tenemos prácticamente reequilibrado, recuperado, todo el golpe que supuso para nuestra economía, la crisis y los cierres que se tuvieron que hacer para combatir el COVID-19. O sea que estamos hablando de buenas noticias, en lo que a la provincia se refiere. En la provincia sí. Sí, ese sí, en la provincia sí, creo que deja claro que no ha sido tal en la capital, que es lo que ha pasado. En la capital ha pasado otra cosa, pero vamos a ver cómo es normal que haya pasado debido a la estructura de los sectores económicos de la ciudad de Córdoba. En Córdoba nuestro paro registrado es de 41.096 personas, se ha reducido en 89 personas con respecto al mes anterior, pero con respecto a febrero de 2020 tenemos 6.500 empleos menos. Tenemos una tasa de desempleo también que es más alta entre las mujeres, incluso un poquito más que en la provincia. Y esto que nos hace ver es que el mercado de trabajo de Córdoba capital se ha recuperado menos que el de la provincia. Es más, incluso que si das cuenta a este efecto de la capital, el comportamiento del mercado de trabajo de la provincia ha sido muy positivo. Ha permitido compensar prácticamente esa no recuperación de empleo que tiene la capital. ¿Cuál es el motivo de que no estemos recuperando los puestos de trabajo al nivel que nos gustaría o como resto de la provincia? Pues que nuestra economía depende mucho del sector servicios y concretamente del turismo, la hostelería y el comercio de cercanía. Son tres sectores que se han visto muy castigados por los cierres y por las medidas que hemos tenido que tomar para protegernos y cuidarnos todos, que eso tampoco se nos tiene que olvidar. ¿Y qué ocurre? Que además estos son tres sectores que mueven otros sectores auxiliares. Por ejemplo, un hotel, no solamente el hotel, es la lavandería, por ejemplo, de ese hotel que normalmente está con una subcontrata. Si nos vamos a bar y restaurantes, tenemos que pensar en las empresas que hacen la distribución de comida y bebida para los bar y restaurantes de Córdoba. Pues esas son empresas que también, al haber una menor actividad económica en este sector, también han reducido su ingreso y por ende han reducido su capacidad de emplear personas también. Todo esto, ¿cómo afecta a la renta? ¿Cómo podemos hilar estos dos temas? Sí, mirad, ¿os acordáis cuando estuvimos hablando del impuesto de la renta hace 15-20 días? Una definición sencilla de lo que es renta son los ingresos que percibe un individuo, una persona o una unidad familiar en un periodo de tiempo. Y tú recibes ingresos por distintas circunstancias. El principal motivo para recibir ingresos en nuestra sociedad es que tienes un salario, o bien porque trabajas para una empresa privada o porque trabajas para una empresa pública. Claro, si tenemos un nivel de desempleo alto, tenemos un nivel de precariedad laboral alta, tenemos contratos temporales muy cortos con unos salarios normalitos o bajos, pues resulta que la renta de las familias se ve perjudicada. Es decir, estamos hablando de que el elemento de ingresos principales de en torno a un 70% de las familias de este país, pues resulta que depende mucho de cómo está el mercado de trabajo, lo mismo pasa con Córdoba Capital. Y además tenemos que añadir otro elemento que mucha gente desconoce. Cuando te quedas en paro, es cierto que hay una cobertura de los servicios estatales de empleo, tanto estatales como autonómicos, pero resulta que, según las estadísticas del SEPER, el Sistema Estatal para el Empleo, resulta que un 28% de la población en Córdoba Capital y en Córdoba Provincia no tiene acceso a esos subsidios de desempleo. Eso también reduce la renta que tienen esas familias. ¿Qué ocurre? Que una propuesta que se está haciendo ahora estudios sobre la distribución de la renta, muy potentes por parte del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y estamos pudiendo ver, como no se ha visto hasta ahora en España, de una forma muy gráfica, esos mapas de distribución de la renta, dónde llega el dinero, dónde falta dinero, cuáles son los barrios donde hay un nivel de vida o un nivel adquisitivo potente y cuáles son los barrios donde hay menos. Ahí tenemos ese mapa. El mapa de la renta de Córdoba. Que llama muchísimo la atención. Rubén, cuéntanos qué significa cada color. Y antes me lo decías a mí, me decías, si te enseño este mapa seguro que sabes decirme qué barrio es cada uno de la ciudad, sin tener ni que leerlo ni nada, efectivamente. Se intuyen bastante bien, sobre todo dos colores, pero cuéntanos tú, ¿qué estamos viendo ahí? Mira, tú y yo que somos nacidos, criados y paseados por Córdoba, y conocemos los barrios y la gente, muy intuitivamente lo identificamos. Mira, este es un mapa de renta que a partir de esta estadística sobre la distribución de la renta en los hogares españoles de 2018, insisto, 2018, seguramente en la foto de 2021 nuestros colores, en ciertos sitios serían más oscuros o más claros, habría cambio las tonalidades. A partir de estos datos, el diario El País, que es de donde saco este mapa, el 30 de abril, saca este mapa que construyen a partir de los datos que te da esta estadística, esta EZER gigantesca, que te saca el INE. Mientras más azul es el color, más alta es la renta mediana, es decir, cuando hablamos de renta mediana es un valor de renta en el cual nos parte por la mitad el número de hogares que están por encima y por debajo en ese barrio, en ese distrito censal. Mientras más azul, cuando hablamos de azul, el azul muy oscuro, estamos hablando de unas rentas que pueden estar en un entorno superior a 20.000, 24.000 euros anuales. Color amarillo, podemos estar hablando de una renta en torno a unos 15.000 euros anuales por unidad familiar aproximadamente. Naranja, estamos en torno a 11.000 y todo lo que es rojo está por debajo de 10.000 euros al año por unidad familiar. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de los distintos barrios, la separación de barrios que hay en Córdoba, este tema que me ha venido a hablar muchas veces, de que en Córdoba es una vergüenza que tenemos tres de los barrios que están en peores condiciones de Andalucía, tú los ves claramente en este mapa, tú ves claramente las moreras, tú ves claramente lo que es la barriada de las palmeras y ves claramente la situación que tiene el sector sur. También ves otros barrios que le van mucho mejor, como esto de la parte del tablero patriarca, tablero bajo, se ve claramente, pero incluso en barrios que les va un poquito mejor, tú ves esas manchas naranjas de transición que te indican que hay zonas, por ejemplo, hay una zona en el noreste de Córdoba que es la barriada del Naranjo, donde tú ves que sigue habiendo una renta un poco más baja que... Además que se ve perfectamente en ese mapa. Exacto, que los nuevos vecinos de Virá, bueno. O tú ves, por ejemplo, en la parte de... Ahí siempre me lió si el Levante o Poniente de Córdoba, tú ves que hay una parte de, por ejemplo, lo que es Ciudad Jardín, que está también en naranja porque hay menores ingresos de renta. Igual que te acuerdas que traje el mapa de la despoblación y nos impresionó mucho, nuestra idea cuando estábamos viendo en el despacho este mapa es... Yo creo que es una visión muy gráfica para entender que hay muchas diferencias en Córdoba y dentro de los barrios de Córdoba. Cuando hablamos de la desigualdad y las fronteras que hay y de que Córdoba tiene una separación en barriadas, yo creo que este mapa refleja muy bien esa fractura de la que hablamos. Perfectamente, de hecho, siempre decimos que Córdoba está partida por el río, ¿no? Que el río es un elemento que separa bastante y aquí estamos viendo los colores claramente, norte y sur, creo que se diferencian completamente por esos dos colores tan distintos de rojo y de azul. Exacto, pero te digo, no es algo que sea solo de Córdoba. Esa separación norte-sur en las ciudades ocurre en unas ciudades como Madrid, ocurre en unas ciudades como Barcelona, incluso a nivel de ciertas provincias, tú ves que la zona norte de la provincia, muchos pueblos tienen mejor renta que pueblos del sur de la provincia, que es un efecto curioso. Y luego, aparte de Córdoba, además del río, tiene otro efecto que delimita mucho, que es la política urbanística que se abordó en cada momento con cada barrio. Cuando tú creas un barrio que es frontera o creas un barrio que estaba aislado en su momento de la ciudad, es un barrio que tú lo estás metiendo en unas condiciones que le hacen más propenso a tener una situación de pobreza o de desigualdad que de lo que estamos hablando aquí. Pues es complicado, sí que es verdad, hacer que todo el mapa tuviese el color que tiene que tener es una situación que es una utopía prácticamente. Sí, pero es muy importante que seamos conscientes del problema de la desigualdad porque ahora estamos en un momento en el que es noticia que Pablo Iglesias se ha cortado la coleta y los problemas de verdad reales que nos afectan a las personas a diario, muchos medios de comunicación se están dedicando al espectáculo, en vez de dar información y contraste de interés como en este caso hace el diario El País y dando una buena herramienta para personas que nos dedicamos al estudio de la economía y la sociedad, pues poder argumentar y formular propuestas para nuestros clientes en este caso. Rubén, a mí me gustaría saber, toda esta desigualdad de la que nosotros estamos hablando, además una desigualdad real y que está ocurriendo ahora mismo en Córdoba, ¿cómo afecta todo el tema de la renta y cómo nos afecta a nosotros? Pues mira, la desigualdad no le sale gratis a una economía, la desigualdad genera ineficiencia y genera problemas graves a medio y largo plazo en un sistema económico. Aquí cuando hablamos de desigualdad lo que hemos visto claramente es que hay un reparto desequilibrado de la riqueza y de la renta económica en una comunidad. Para mí Córdoba es nuestra comunidad cercana y tenemos vecinos que están bien y tenemos vecinos que no es que estén mal, es que están muy mal. ¿En qué nos afecta? Pues hay un primer impacto que no podemos perder de vista que es la lucha contra, por ejemplo, contra la desigualdad de género. Tú recordarás que estuvimos hablando de que el mayor porcentaje de contratos temporales se da entre el colectivo femenino. Sí. Si tú te vas a las rentas que perciben, son menores también. También. Eso dificulta la lucha por la igualdad. En estos barrios que hemos visto, pues tenemos menos ingresos y esto nos impide tener condiciones de vida dignas, porque estamos hablando de que tengo problemas para el acceso a la energía, para pagar la luz, para pagar la propia vivienda, el impuesto de bienes inmuebles, cómo lo pago, el acceso a una comida sana, saludable y poder comer tres veces al día. Y ya ni hablemos de tener opciones de ocio y cultura, poder ir al teatro, al cine, divertirme de otra forma. Además hay un elemento que se está demostrando estadísticamente con estudios de una organización nada sospechosa como es la OCDE, de que se ha demostrado que la riqueza se perpetúa, que el que nace rico en noventa y tantos por ciento de las ocasiones morirá siendo rico, pero es que hay otra estadística que demuestra que quien nace pobre muere siendo pobre. Es decir, la pobreza destruye los ascensores sociales que hay en un estado del bienestar, que se da sobre todo a través de la educación, por ejemplo. Esta desigualdad a quien más afecta al final a los niños y a las niñas de nuestra sociedad. Por lo que os he comentado, son familias que no pueden crear esa red de protección, de educación, de afecto muchas veces, afecto seguro que dan, pero les faltan esos medios materiales mínimos que necesitan para poder cuidar de esos niños y de esas niñas. Y por último, y para mí la más importante, que os he comentado antes, destruye la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Yo hay un discurso que me enfada mucho, que es el discurso este falso y manido de los neoliberales, de la cultura del esfuerzo, que dicen que si tú no llegas a algo es porque no te has esforzado lo suficiente. Mire usted, yo me puedo esforzar lo que quiera, pero si mis padres no tienen ni para que yo tenga luz para poder estudiar por las noches en mi casa, porque no podemos pagar la electricidad, yo por mucho que me esfuerce, lo siento, pero yo voy con dos manos atadas a la espalda cuando voy a competir en el sistema educativo, cuando voy a competir al mercado laboral. Por eso creo que es tan importante que le prestemos atención a este problema real de la desigualdad y entendamos que no es solamente una palabra que usemos los economistas o los políticos, es una palabra que refleja una realidad muy cruda que están viviendo muchos vecinos. De hecho, hay un dato que se me ha pasado antes y que quiero cerrar con este dato que lo traigo aquí anotado. En esta estadística, si tú coges cuál es el porcentaje de hogares en Córdoba que viven con una renta inferior a los 10.000 euros de renta mediana, tendríamos prácticamente un tercio de los hogares cordobeses. Una ciudad donde un tercio de los hogares tiene que vivir al año con menos de 10.000 euros de renta, nos tenemos que pensar mucho el modelo de sociedad y el modelo de ciudad que tenemos, desde mi punto de vista. Pues con eso nos vamos a quedar, Rubén. Como siempre, muchísimas gracias por haber explicado de manera tan sencilla este tema que no es precisamente sencillo y que además es bastante delicado. Un ratillo nos ha costado traducir. Efectivamente, pero lo he entendido yo, así que lo ha entendido todo el mundo, como siempre te digo. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Rubén. ¿Adelantamos tema? Pues mira, como no sé, tengo claro si me dejarán venir la semana que viene, pero no es por PTV, es por un tema de agenda mía de trabajo, como tú sabes, que cuando llega el cierre de semestre se acaba el mundo. Hay un tema que me gustaría empezar a tratar, que es ciertas mentiras, ciertos discursos aceptados en la economía y en la política, que nos cuelan a los ciudadanos a través de los medios de comunicación y que o son mentiras o no están demostrados científicamente. A continuidad me parece muy interesante. Yo sé que va a haber gente, a raíz de esto, que igual le empiezo a caer un poquito peor, pero entre... Tú no caes mal a nadie, hombre. Yo creo que en un momento en el que estamos con tanta desinformación, el que, igual que estamos haciendo en estos programas, que es dar unas nociones muy básicas para que las personas entiendan de lo que estamos hablando, pues como hay medios y ciertos economistas de palo que practican lo que decía Goebbels, el propagandista de Hitler, de que una mentira cien veces repetida es una verdad, pues yo voy a intentar decir lo contrario una vez de vez en cuando. Pues venga, me parece muy interesante, de eso hablaremos contigo. Gracias, Rubén, como siempre. A ti como siempre, Amparo. Gracias.